Cuando te invitas pegado, el segundo disco me alcanza a la escuela de Santa María. ¿Quién sigue? 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 ¡Primon um ilhayate al direo! ¡ową adesirnos, ya tenemos cambiosление! ¡Campuro! ¡Campuro y el jerorimo descanso! No de dosils del 2 con el caraqueo Cam выбédanos de la p Imagínate a pérdaryo ¡Terapegador! ¡Papé-tas manos! ¡Campuro y sangre! ¡Tire en que pagar! ¡Ohh! 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 Bestas le han germado los mensajes que dos symbols Que verdad, recuperando nuestra vida, sin nada que saltar, tu falsa democracia no nos importó jamás, la dictadura nos ha ido del inmensoal. ¡Suscríbete al canal! Los domineros caminaban por la banda, la masacre desesperaba, 1907 no, nunca más, pero ahora el pueblo pide, ¡encanto! Los domineros caminaban por la banda, la masacre desesperada, la masacre desesperada, la masacre desesperada, la masacre desesperada. ¡Suscríbete al canal! Los domineros caminaban por la banda, la masacre desesperada, la masacre desesperada, la masacre desesperada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Cacaru!